hola qué tal amigos yo soy el coleccionista sean bienvenidos a este vídeo de la semana para hacer el giveaway pero ahora como ustedes vieron no va a ser una si no van a ser dos piezas aquí tenemos de este lado a radix que es el hermano de boku y de esto de este otro lado tenemos a hit un asesino que por ahí salió de otro universo ya en dragon ball super y ambas figuras son así recién totas de la compañía stage figure arts es una compañía que se dedica a vender figuras exclusivas articuladas y chécate nada más varias de ellas en su cambio de cara cambio de manos y algunos otros editamentos especiales para que para que por ejemplo aquí con radix que ya lo habíamos sorteado una vez ya anteriormente puedas poderlo poner como tú desees ya sea en alguna forma de combate en alguna pose acá con los brazos cruzados o como tú desees lo mismo pasa con nuestro buen amigo hit aquí lo tenemos también trae sus editamentos especiales chécate nada más cambio de cara cambio de manos y para que lo puedas poner como te digo con las poses que tú desees por ahí existen algunos artículos que también puedes conseguir como las bases que lo pueden sujetar y los poderes el que todos esos elementos que pueden hacer un diorama muy especial para tus figuras y como yo soy dar cuburi el coleccionista quiero que tú también colección unas piezas que más te gustan las piezas más especiales más geniales y por eso te voy regalando piezas para que inicies completes o vayas adicionando piezas a tu colección y para el vídeo de esta semana me vi muy esplendio porque dije vamos a regalar ya me habían pedido de seis figuras ya me habían dicho y regálanos son las que más hay que son las de dragon ball por eso han salido bastantes bastantes de dragon ball pero ahora fue una dinámica muy especial por ahí estuvo el unboxing el jueves que sale cada jueves 11 30 una edición especial del mandaloriano con unas piezas de hadbro si tú estuviste pendientes de que dos preguntas una para concursar por radix y otra para concursar por hit básicamente a poner si eran de los sit los quienes eran y si eran de los ya de ahí quienes eran y ya estabas participando pero tenías que decidir por uno de los dos no podías participar por ambos en esto porque para que le des oportunidad a la bandita porque qué tal que uno se saca los dos que tal que uno es bastante bastante suerte dote que si me toca en el canal la verdad lo siento aunque seas muy suertudo hay que dar la oportunidad a toda la bandita que pueda participar y ganarse sus figuras y por eso decidí dividirlo porque siempre por ahí salen bastantes muy buenas personas pero muy afortunadas entonces hay que darle chance a los demás aquí tengo a las personas que están participando por radix ahí los pusimos ya como ustedes ven ahí le dijimos que no más puede ser por uno y de este lado tengo a las personas que están participando por hit entonces aquí la verdad el único que va a ganar son ustedes como fans que están aquí del canal de dar cuburi y como siempre te presento mi fiel ayudante majin bu majin bu es un dulcero de la marca van presto que está totalmente vacío y me sirve para hacer esta tómbola que como te dije yo saco un vídeo nuevo jueves 11 30 de la mañana se estrena en todas las redes sociales pero tú vas y dejas tu respuesta correcta ahí en youtube en los comentarios de youtube recuerda que las respuestas correctas son las únicas que participan y en este caso lo único que excluimos es que no más puedes participar por una entonces todos 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 pueden participar bastante fácil no te pido que me mandes evidencia de nada más que tu respuesta no te pido que te suscribas no te pido que por ahí le des like no te pido nada más que por ahí te dejes tu respuesta correcta y además si me haces el parillo pues obviamente si te suscribes si le das like si le pones compartir activa la campana de notificaciones la verdad nos ayudas bastante para que cada vez nuestro contenido llegue a más personas y obviamente entre más personas por los regalos van a ir subiendo de categoría aquí lo vamos haciendo en efecto de tómbola para que para hacer primero el sorteo de radix que es una pieza que ya vimos de ese figure art y la verdad es que todas las tres piezas que hicimos el unboxing era una edición especial de hasbro empezando por la última pieza que que hasta el final que era el dark saber y todo lo demás que era la réplica del blaster y ya la otra parte que si estaba muy muy buena que era el casco para hacer cosplay pero la verdad después de haber hecho el unboxing de ahí el stormtrooper pues te deja bastante mal sabor de boca el saber que 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 pues no la verdad no tenía funciones más que se prendía la lucecita y batería bastante en prenderlo y que se prendieron los colores rojos adentro del casco aquí están los de radix voy a sacar tres papelitos la verdad es que el tercero es el que se lo va a llevar ya saben cómo funciona esto el uno y el dos se llevan un saludo a su amigo darko booty entonces el primero que se lleva laura pérez te mando un saludote amiga fan aquí del canal de darko booty te vas únicamente el saludo a tu amigo darko booty el segundo que se llevan un saludote para toda la banda va a ser tan tararán aquí está eric samuel guaso también un saludote que casi siempre sale pero ahora estuviste muy cerca y el esplendoroso ganador acá de la figura de radix es nada más y nada menos que luis enrique montiel felicidades hermano tú te ganaste este radix y nos puedes confirmar lo que le digo a toda la bandera que la verdad es que no les pedimos que paguen ni un solo peso y estas figuras miren ahí están el resto de los papelitos chéquense que aquí no hacemos trampa yo la verdad todas estas piezas ya las tengo en mi colección por lo cual no tengo problema en regalárselos por eso que hacemos tan transparente este sorteo por eso lo hago manual para quitarle todo el efecto eso de hoy sabes que pues es que la computadora no me quiere los datos sabes que la estadística no aquí es pura meramente suerte obviamente entre más participes más oportunidades tienes de ganar si va semana a semana evidentemente vas a llegar al punto donde si ganes entonces sigue participando y aquí ahora sí vamos a hacer el de hit aquí se me fueron unos papelitos pegados pero ya los estoy separando pero aquí vamos para que toda la banda no se quede sin participar aquí le vamos dando y limpio ahorita mi mejimbo para que no se vaya a colar nadie de acá de radix y aquí vamos otra vez recuerda pase por todas las redes sociales estamos en twitter estamos en facebook estamos en tiktok estamos en instagram estamos en youtube estamos en medio estamos en todas y cada una de las redes sociales haciendo todos estos vídeos para que cuando yo haga un unboxing tú veas la compañía desde las más chiquitas hasta las más geniales si la figura te convence o no quizás tú quieres invertir en una sola pieza de las esculturas que están magníficas como eso de majin buu de one life time y tú digas sabes que si ahí quiero poner y te esperes esa compañía que saque una pieza de tu personaje favorito ese es el fin del unboxing no tanto que me vean a mí no tanto que por ahí vean todas las palabras que yo les digo sino que vean que las piezas realmente valen la pena y cuando son figuras más pequeñas como ese figuras las que son de figma las que son por ejemplo por ahí bastantes figuras funko pop entonces es para que tú veas comparte el tamaño figuras cero que son estáticas todo eso cheque los detalles el color y también cuando salgan las bootleg no tenga tu problema de igual manera ya para callarme irnos directo aquí al regalo tres personitas uno y dos se llevan un saludote y la tercera que saque se lleva el premio de hit es figuras aquí en el canal de dar cuburi sebastián yañez aquí saludos hermano apenas que está hablando aquí contigo sobre la pieza de escanor y estarosa aquí te mando un saludote y ya en vivo el segundo que se lleva un saludote va a ser nada más y nada menos que emanuel félix hermano te mando un saludote aquí en el canal de dar cuburi ya sabes y aquí está ahora si el mero mero sabor ranchero que se va a llevar este hit hasta su casita y es criss sepúlveda felicidades mi hermano te llevas este poderosísimo hit y te lo vamos a mandar hasta la comunidad de tu hogar así vamos a sacar a los dos ganadores y aquí están para que se vean se identifiquen y me manden un mensaje privado por ahí en instagram con sus datos recuerda que yo te lo mando hasta casita no tienes que hacer nada no es de que pagan el envío nada yo pago el envío te lo mando hasta la comunidad de tu hogar y lo vas a recibir en tus poderosísimas manos entonces ya quedó giveaway de la semana la verdad doble pieza doble diversión siguen ahí participando actívense en todas las redes sociales dejen los comentarios nos ayudan bastante bastante ahí haciendo todo eso si estás en casita buen provecho yo ya me voy despidiendo recuerda jueves 11 30 la mañana tenemos cita para el nuevo vídeo y ahora sí me despido dar cuburi peace out